Mira aquí viene ya la quinceañera, ya vamos a subir la sierra, ya vamos a darle Ahí viene toda la raza, los chambelones, los papás, los tíos, adiós, adiós, adiós Y ya nos vamos, están los chambelones, dónde están los chambelones Y vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Adiós, díganlo, chavalón Pues aquí vamos a ir por la laguna Con la laguna ya vamos aquí a darle hasta San Rafael de los Camachos Aquí empezamos a subir la sierra, la sierra Tamaulipeca Hasta San Rafael, San Rafael de los Camachos, oiga Vámonos, todavía nos falta como una hora Aquí vamos ya para arriba, miren nomás, ya está empinado aquí muy Pierrita, pierrita, aquí hay cedros Ya va a empezar a haber pinos también por acá más adelante Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí va, ahí va para arriba, ahí va para arriba Ya ha partido, ahorita se va a empezar a ver todo para abajo así Puro cedro, puro cedro Me imagino que acá la enramada va a ser de cedro Dale, vámonos, vámonos, sí, de aquí vamos 8 kilómetros, 16 de septiembre Y ya vamos para allá, aquí nos subimos No es por abajo, es por arriba, oiga Es por arriba Que esta viene siendo la ruta del cuadrudo, oiga Ya están llegando, ya están llegando, donde andarían, donde andarían ¿Dónde andaban? Ey, ¿dónde andaban? Mira, pues acá vamos a ir ya por el filo de la sierra Aquí es el filo de la sierra, miren ¿Eh? ¿Cómo está aquí? Dios, qué chulada por allá Muchachitos, fotos, muchachitos Por allá van, ya se pararon la quinceñera Por aquel lado Con el cel también, porque no traigo yo aquí por video Miren nomás, qué chulada Ya está bajo un pueblito, ¿sabes cuál será? Y acá bajamos media de San Rafael de los Camachos Está retirado, muy retirado Ya no sé si vamos ni nomás Ahí se ve un techito, creo Acá andamos, y de puro pino Ya aquí no hay nada más que de puro pino Y allá está San Rafael De los Camachos, pero allá mero, allá mero arriba Aquí vamos llegando, aquí vamos llegando Estamos en el número alto de la sierra, oiga Nunca había venido hasta acá, eres Pero siempre hay una primera vez Ya llegamos, ya llegamos Sí Miren abuelito, aquí señal, el abuelito de la campañera El abuelito de la campañera El abuelito de la campañera Saludos Que me vaya ¡Eh! A ver ahí Estamos correteando Ahí está, miren Mientras acá sigue el baile del billete, miren ¡Vamos, allá vamos! de los corridos cantamos en la tierra de Tamaulipa cantamos en la tierra de Tamaulipa cantamos en la tierra de Tamaulipa cantamos en la tierra de Tamaulipa